¿Qué miras? No. No. ¿Me fregas mi plato? Ya lo he fregado. No. Ahora voy a lavar las manos. Calentita la sala, que rico. La he hecho latina, pero no he hecho reggaeton. También hablo de eso en la canción. A ver cómo me sale, porque el fraseo y todo esto no tengo claro aún. ¿Cómo pasa el tiempo yo aquí encerrada pasando los días? Que no me encasillen, me van farzada en un par de líneas. Quiero bailarte al ritmo de un son que caliente como el sol. Y que tengas frío cuando diga yo. Parabarara, parabarara, parabaraba. Parabarara, parabaraba, parabararaba. Barcelona va, Barcelona va, Tenerife vuelve. Barcelona va, Barcelona va, Tenerife vuelve. Y después el otro estribillo es al revés, porque vengo cantando yo, ¿sabes? Y en ese rincón de la habitación yo me siento preso. Siento tu calor, sabes como yo, que no arde el sol. Miento si te digo que no calles, que tus miedos son los míos. Y te entrego esta canción. Tenerife va, Tenerife va, Barcelona vuelve. Tenerife va, Tenerife va, Barcelona vuelve. Barcelona va, Barcelona va, Tenerife vuelve. Tenerife vuelve. Barcelona va, Barcelona va, Tenerife vuelve. Tenerife va, Tenerife va, Barcelona vuelve. Barcelona va, Barcelona va, Tenerife vuelve. Parabababa, parabababa, parabaraba. ¡Qué guay, Alfred! Te mola. ¡Cómo! ¡Qué chula! Qué bonitas además las cosas que dicen son súper reales. De cuando hablamos tú y yo. De la mente. ¡Otra vez! Y aquí, bueno, que no me encasillen, me veo encerrada en un par de líneas, eso. Me he inspirado como un poco de cuando te, bueno, ya sabes en qué. Y lo que tú dijiste, lo de tus miedos son los míos. Claro, 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 claro. Bueno, hemos pasado por una, una situación parecida. ¿Y si la toca yo con la guitarra y tú con el piano? Venga. No me lo sé con el piano. Ni yo con la guitarra. Ya. Bueno, es que no sé nada en piano. ¿Cómo pasa el tiempo yo aquí encerrada pasando los días? Que no me encasillen, me veo encerrada en un par de líneas. Quiero bailarte el ritmo de un son que caliente como el sol. Y que tengas frío cuando quiera yo. Y en ese rincón de la habitación yo me siento preso. Siento tu calor, sabes como yo, como arde el sol. Miento si te digo que no callas, que tus miedos son los míos. Y te entrego esta canción. Para, para, va. ¿Me vas a invitar a tu concierto a cantarla contigo? Yes. Of course. ¿Cómo la vas a llamar? No, so we can record it. Barcelona Televífer o BCN. Como en los aeropuertos, sí. No sé.